vamos cremita que nunca falta muchachos la bajada del rancho para la vitute ahi estamos, ahi estamos pollito brote o mostrito o higadito frito la gente se mete su vitute acá vamos para el norte nos fuimos nos fuimos de que pa vamos para el norte ya suerte nos fuimos de un buen En la buena, sin más en la mala ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! Vamos, vamos, empieza, empieza ahí, ¡vamos! 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 ¡¿Quién está, choooooo? ¡Llévate en esa cagada! ¡Mátalo, mátalo! ¡Fuego! ¡Subá la camiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero! Una barra que la más loca de todas que sigue siempre al equipo yo quiero ganar la copa para esas licaciones hay que ponerle huevo huevo ¡Vamos! 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 ¡Fue gol, jue gol, jue gol, jue gol, un juegol! ¡Oh, se está hecho! ¡Fue gol, jue gol, jue gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!